En este año, para el día 18 de mayo, tenemos prevista la realización de las octavas jornadas nacionales de estudiantes de cátedras de neurociencias correspondientes a universidades. En realidad, el tema central que vamos a desarrollar es equipos inter, transdisciplinarios y neurociencias. En realidad, opera como proceso, digamos, como antecedente de estas jornadas, que en el año 2014 realizamos las séptimas jornadas de estudiantes y que en realidad coincidía en ese momento con los 20 años de fundación, de creación de la red de cátedras de neurociencias. Que, bueno, creo que es importante destacar que una de las primeras organizadoras de jornadas de neurociencias fue nuestra universidad, surge la inquietud de docentes de esta universidad justamente hace tantos años y a partir de allí hubo un momento que se decidió comenzar a efectuar las jornadas de estudiantes de manera independiente y, en este caso, por ejemplo, y ya desde el año 2014, las jornadas de estudiantes replicamos con la misma temática en cada una de las sedes de universidades que conforman, digamos, la red de cátedras. De esta manera, se busca entonces poder ampliar la cantidad, digamos, de personas interesadas en la temática y poder profundizar sobre ellas. Las actividades están previstas para el día 18 de mayo. A partir de las 13 horas, en la sede de nuestra universidad, va a haber un pequeño acto de apertura y pasamos a trabajar directamente en talleres con los mismos estudiantes, digamos que ellos van a ser, digamos, los que van a activar esto y van a ser los actores fundamentales.